bueno amigos seguidores del helado de chiapa nos ubicamos en el tramo carretero sientalapa puente las flores y es que específicamente a la altura del kilómetro 88 cerca de un rancho conocido como el 35 siendo aproximadamente las 12 del día o unos minutos antes se registró esta volcadura es un camión de la empresa lala donde según comentarios por parte del conductor quien solamente tiene algunos raspones resultó ileso prácticamente comenta que al venir conduciendo rumbo a sientalapa el neumático delantero derecho se le explotó y eso provocó que perdiera el control y derivado de lo mismo el camión terminó volcado ya en el lugar está personal de protección civil jiquipilas asistiendo a la persona están en espera de que venga la policía federal para que se encargue de lo ocurrido y de permitir de que personal de la grúa correspondiente realice la manobra necesarias para sacar de donde quedó el camión y llevarlo al corralón correspondiente esto sucede en este día jueves 12 de abril del 2018 acá en el tramo carretero sientalapa jiquipilas donde afortunadamente el conductor está bien solamente un fuerte asusto que eso no se lo quita a nadie pero está con vida informa para el heraldo de chiapas marco ramos